¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Lo trajiste el papi? Me trajo él El papi te trajo a vos Bueno, vamos a la sombrita Te dije al lado de Toboc No, al lado de Babieca Enfrente a Toboc Bueno, pónganse juntitos ahí Pinomio, Muerema, Muerema Hermanitos, ¿no? Sí, hermanito Él es el mayor, yo siempre Bueno, ¿qué es correr en tu casa, Marcelo? Es hermoso La verdad que es un sueño Lo habíamos empezó en el 2012 Digo, problemas de salud Quedó el auto ahí tirado Pudimos correr algunas carreras el año pasado Y él me bancó Porque le tocaba a él Corremos una y una ¿Y eso? ¿Bando una a cada uno? ¿Cómo hacen? Sí, sí, es un poco Nada, darnos el gusto De poder hacerlo juntos Y nada, me bancó en esta Porque le tocaba a él Como es Carlopá y... Se la dejé Y más por el día del padre Claro Yo tengo menos tiempo que él, viste Para poder hacer Entonces me la dejó a mí ¿Sabés de qué me estoy acordando? ¿De qué te acordás? Un fan day del bichín roso Del equipo Honda Por acá, vos con unos rulitos Ah, sí Muy dorados los rulitos Sacando fotos Sí, sí, por acá Que bien pasó ¿Qué le diste? ¿Mamadera con nafta super? De chiquito Bueno, Luis Nosotros hemos andado Metido en la tierra Por los rallies Del rally mundial Junto con vos Y él apenas No sé, creo que dio Los primeros pasos Y él empezó a venir conmigo Así que nada La historia de lo que es rally Es fuerte para los dos ¿Y esto de que no tenga Olor a tierra Si no asfalto? ¿Cómo te cae? Y la verdad que Me hubiese gustado Que sea de tierra Porque el rally de Carlos Paz Es legendario Por el rally mundial Por todo, ¿viste? Entonces hacerlo por asfalto Es como medio raro Pero ya disfruta mucho Los caminos Porque la verdad Son muy lindos Y son muy atractivos Nos estamos quedando Sin lugares, ¿no? Pocos, nada De tierra me refiero No, no, seguro De eso hablamos Por eso cuando uno va a San Luis Dice, bueno, en San Luis Está todo virgen Lamentablemente, sí Carlos Paz Le está quedando Muy pocos lugares Y algunos caminitos Creo que se podrían recuperar Como el viejo de las carillas Se podría hacer un tramito ahí Pero están destruidos Y nada Bueno, hay que agradecer Hay que agradecer Gente, por seguro Las chapas hablan Seguro A ver, nombremos No, no, a ver Primero el principal Un poco mi hermana Como inco Mi sobrina con el vivero Después mucha gente Como la marquesina Que también uno Si en realidad Está retribuyendo Lo que uno por ahí Está haciendo Son proveedores míos Y al mismo tiempo Ahí me están dando Un hermano La gente De Carlos Paz TV Obviamente No, no, yo no quiero Que lo nombres Ese es aparte Porque yo la verdad Que los hermanos Me atrevían Carlos Paz Televisión No sé si quería Siempre están Vos sabés que están Aportando mucha gente Mucho deporte Bueno, ellos son amigos De la vida Y por suerte De nada Lo que hacen por el rugby También Exactamente Viste Luis Subiste Dicen que como automovilista Muy buen arquitecto Totalmente Totalmente No, no hay ninguna duda Y capaz que sacando fotos Sea mejor todavía Que automovilismo El orden es así Profesional de la arquitectura Fotógrafo Y allá Muy allá El pilota Bueno Pero más allá de eso Te quedó nombrada alguien No, no Si, la gente Bueno De Coffee Que es de mi hija La gente de Sanifer Bueno Hay mucha gente Que la verdad Que a poco así Van colaborando Mucho La gente De Premo Valdeos Córdoba Que también De alguna manera Ha colaborado Mira, se dan vuelta Los dos ¿Qué dice ahí? Bueno, bienvenidos Ustedes no tanto Porque son de acá Pero viene Mucha gente Está muy bueno Está muy bueno ¿De cuántos autos Estamos hablando Casi siempre? Alrededor del Recuerdo Entre 90 Y 110 Y 110 Más o menos ¿Y en qué categoría Estamos y cómo Vamos a salir? En la N1 Y nosotros Como no categorizamos Mucho Estamos bastante Hasta tenemos El 325 O sea Sería el número 25 De la categoría N1 Bueno Invitemos a la gente Que los vaya a ver Obvio ¿Cuál es el lugar favorito? ¿Se hiciste la ruta? No La ruta A partir del viernes La vamos a poder hacer Bueno Pero ¿A dónde Recomendaría La gente que vaya? Yo le recomendaría Que vaya Para el Camino de Copina ¿El Camino de Copina? ¿Dónde vas a ir, Piti? Al Corral de Piedra Camino de Copina La tenía clara La tenía clara La tiene clara Ah, como que conoce Al guito de la ciudad Y el entorno De este hombre, ¿no? Bueno Corre el padre e hijo La verdad Para Carlos Paga Un lujo ¿Eh? Hermoso ¿Quién maneja esta vuelta? Por eso Me dio permiso Me tocaba a él Y me dio la autorización Para que lo haga yo ¿Dónde se siente más cómodo? ¿En qué butaca? ¿En la izquierda o en la derecha? Yo me siento más cómodo Del lado De la izquierda Claro Todos nos sentimos más cómodos Del lado de la izquierda Pero O sea Como miedo Nada Ninguno de los dos lados Comovidad Lado izquierdo Bueno Cantame una curva típica De allá A ver, ¿cómo sería? Y la verdad Con el pitch tuyo ¿Cómo sería? Ah, me mataste Pero bueno Tenés 50 Derecha de media Para izquierda de 1 y media ¿Me entendiste? Clarito ¿Estamos? ¿Qué querés agregar, Bartorello? Que le lleve Que le lleve la punta La veigante Sí Bueno Le tenés que hacer caso a tu hijo Le hago caso Si no En el rally El piloto que no le hace caso En la veigante Pierde Pierde Y aparte es el que le dio La hoja para que le cante Así que No estaría confiando en el mismo Chicos, nos vemos en la carrera Muchas gracias por esto, Luis Vamos a mostrar el auto Gracias a ustedes Y a Manacero, por supuesto Buena idea Gracias a ustedes Gracias a ustedes